El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos Nos preocupa la vulneración de los más elementales derechos humanos de estas personas, familias enteras, por eso vamos a conversar con Gabriela Liguori, ella es directora ejecutiva de CAREF, CAREF es la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes, es una asociación que trabaja por los derechos de estas personas. Ella es trabajadora social, especialista en migraciones y asilo, docente en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de Lanús. Estamos en línea, buenos días Gabriela, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, muy bien, gracias por la comunicación. Gracias a vos, nosotros acá bien, empeñados en visibilizar una situación que requiere la mayor atención de parte de las autoridades. Si bien hay una historia previa a la pandemia, no podemos olvidar que durante el gobierno anterior se violó hasta la ley de migraciones. Hoy hay que remontar esa situación y estar muy alertas por el aislamiento social obligatorio y todo lo que esto conlleva. ¿En qué consiste la Agenda Migrante 2020? Bueno, la Agenda Migrante 2020 tiene una historia que es previa al asco. En realidad, surgió de una reunión para el Día Internacional del Migrante, que es en diciembre, que se hizo en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, que convocó a, bueno, un colectivo muy numeroso de organizaciones de migrantes, organizaciones que venimos trabajando con población migrante y refugiada desde hace tiempo, en diferentes espacios académicos, organizaciones de derechos humanos. Bueno, entonces, en ese momento, y sabiendo que iba a haber un cambio de gobierno próximo y que eso ha brindado una oportunidad para marcar los temas de agenda que eran relevantes, se acordaron una serie de puntos, ¿no?, que fueron amplios y que incluyen cuestiones relativas a la regularización migratoria. Recordemos que en el gobierno anterior hubo demoras inéditas, ¿no?, más de un año para iniciar un trámite para quienes ya cumplían con todos los requisitos. Bueno, después apareció el sistema virtual, que es el RADEX, que también se generó obstáculos para que otros, digamos, para que los migrantes con menos recursos pudieran acceder. Entonces, temas de regularidad migratoria, temas que tienen que ver también con el decreto que vos señalabas, que modificó la ley, que es el Decreto de Necesidad y Urgencia 70 del 2017, cuestiones vinculadas al acceso a programas sociales, ¿sí? O sea, era una agenda nutrida, ¿no? Y de hecho, durante los primeros meses de este año, se comenzó a trabajar con diálogos, ¿no?, en diálogos con autoridades del Ejecutivo Nacional para acercar estas inquietudes. Y la verdad es que en esas inquietudes la derogación del DNU estaba a la cabeza. Definitivamente, el aislamiento social prohibido y obligatorio generó un impacto muy grande en la vida cotidiana de las personas migrantes, impidiéndoles la posibilidad de salir a trabajar, porque la mayoría de sus trabajos o los espacios en los que pueden incorporarse laboralmente son espacios informales, precarios, entonces esos fueron los primeros golpeados en la falta de ingresos, también, digamos, con muchas dificultades para poder acceder a programas de contención social, inclusive el IFE, por cuestiones vinculadas a la regularidad migratoria, bueno, lugares donde habitan que son también precarios e informales, y en los que a pesar de que las cuestiones de la previsión del desalojo estuvieron vigentes desde casi inicios del ASPO, bueno, los riesgos de desalojo no cesaron y ellos siguieron teniendo muchas dificultades con las personas que estaban a cargo de esos alojamientos, de esos hoteles, bueno, toda una serie de cuestiones que generaron que esa agenda se modificara y que hoy por hoy el acceso a programas sociales junto con la regularidad migratoria sean los puntos centrales en la discusión con las autoridades nacionales, ¿no? Porque, ¿qué pasó? O sea, se visibilizó algo que viene de larga data y es que las personas migrantes están siendo excluidas de un grupo importante de programas sociales que existen justamente para trabajar en términos de superación de la pobreza. Estamos conversando con Gabriela Liguori, directora ejecutiva de CAREF. Ustedes realizaron un informe, migrantes refugiados en ASPO, ¿cuáles fueron los resultados? Fue el aporte que desde las organizaciones que trabajamos con migrantes y desde la academia pudimos hacer para visibilizar esta situación. Entonces, bueno, como no podíamos hacerlo presencialmente, se armó una encuesta muy sencilla que se difundió a través del WhatsApp y personas de diferentes nacionalidades las fueron contestando. Y entonces, a partir de ahí, se generaron los datos, el informe, etcétera. El informe lo que hace es mostrar con ese grupo de población al que logramos llegar que la mayoría pertenecen al mercado informal, que habían visto afectadas sus posibilidades de trabajar y de generar ingresos, que vivían en lugares precarios, que no estaban pudiendo acceder a programas sociales. Aún aquellos, esto también fue algo que pudimos observar, es que aún en aquellos casos donde había documentación, había problemas en el acceso al IFE, ¿no? Aún con documentación con presidencia aquí en Argentina y con DNI. Así que, bueno, fueron algunos de los puntos que pudimos poner por escrito y datos concretos a partir de ese sondeo, digamos, inicial. Y eso ayudó mucho, la verdad. En el diálogo con las autoridades ayudó mucho. Y lo que arroja es algo que coincide con lo que venimos observando en algún punto desde hace muchos años, es como las mujeres tienen más participación en estas luchas por mejorar las condiciones de vida diarias, ¿no? Son, en muchos casos, las que se ponen a la cabeza de estas peleas, y son las que se acercan en primera instancia a las instituciones. Eso, por un lado. Y luego, la mayor cantidad de personas venezolanas, definitivamente, la población venezolana ha mostrado en este tiempo que tiene una capacidad y una habilidad para el uso de las redes, y está todo el tiempo tan cercana a las redes. Esto se difundió por redes, que, bueno, digamos, también hizo que sea la población venezolana la primera en haberse interesado y haber accedido a responder, ¿no?, más que otros grupos. Sí, y llama la atención también que un 3% de esa población, mayoritariamente mujeres, de población migrante, se reconoce como LGBTIQ, y esto también es importante, es muy importante, ¿no?, lo que deja evidenciado a los estudios en este aislamiento social obligatorio, ¿no?, lo que... Sí, sí, bueno, y ahí lo que también se observa es la interseccionalidad, que creo que es algo que el Estado también tiene que mirar, ¿no?, Claro, que cuando hablamos de población migrante, estamos hablando de mujeres, ¿no?, que son migrantes, estamos hablando de población LGTB, U+, que es migrante, que además, en muchos casos, son personas que viven en condiciones de pobreza, y que además, en muchos casos, son personas que están en condición irregular en términos migratorios. Entonces, bueno, o sea, son muchas condiciones que exponen a una mayor vulnerabilidad en múltiples sentidos, y si no es el Estado el que contiene, el que de alguna manera rescata esa situación y brinda la oportunidad de dar un salto cualitativo, difícilmente eso lo hagan otros espacios, o sea, el mercado no lo va a hacer, y socialmente, cuando los vínculos y las redes en general están en crisis, como está ocurriendo en este momento, tampoco hay tanta capacidad, ¿no? Entonces, ahí es muy importante que haya una modificación en cómo se asume desde el lugar estatal y en la atención de estos grupos de población, que, como vos bien decías al inicio, son parte de nuestra comunidad, son parte de nuestro nosotros, nosotras, nosotres, y que es importante que podamos incluirlos, incluirlas, incluirlas de una manera más clara, ¿no? Así que, bueno, ahí vamos, en estas cruzadas. Totalmente. Además, bueno, no hace tanto tiempo, dentro del marco de la pandemia, la ONU recordó que los migrantes deben tener acceso a la salud y deben ser tratados como cualquier otro ciudadano en cada país dentro de esta emergencia, ¿no? Y el problema está más allá de nuestras fronteras. El problema migratorio en Latinoamérica, en Europa, es un tema relevante, por eso tenemos que hacer el mayor esfuerzo para que esto se tenga en consideración, se lo trate de una manera de prioridad y que los medios visibilicen la situación. De tantas, es un 5% de la población son migrantes en nuestra comunidad, es mucho el número, es una cantidad enorme. Sí, y el 3.5% de la población a nivel mundial vive fuera de su lugar de nacimiento. Es una situación que la verdad es importante que se visibilice, que se visibilice desde los medios, pero también es importante pensar en el cómo se visibiliza, porque una de las cosas que nosotros venimos viendo en CARES, y hace un par de años hicimos un pequeño estudio también al respecto, es que, bueno, los medios hegemónicos cuando lo visibilizan lo hacen dentro de policiales, dentro de estos sectores de las publicaciones que criminalizan a la población migrante, la exponen a mayores prejuicios, discriminaciones, etc. Exactamente. Difícilmente aparecen notas sobre poblaciones migrantes que tengan que ver con otros aspectos de la vida, ¿viste? Entonces, hay que poder trabajar mucho con los medios para que también cambien el foco de la información, ¿no? A mí me parece que también hay otra cuestión que pone la pandemia de relieve, que hay que atender, y que tiene que ver con Argentina, pero también con el mundo en general, y es el cierre de las fronteras, ¿no? Claro. Estamos en este momento en una situación súper complicada en ese sentido, legitimada por las situaciones de salud pública, pero ese es un tema que habrá que ver cómo se sostiene, y cómo se resuelve, y cómo se vuelven a abrir las fronteras, porque también detrás de eso hay mucho del interés más conservador y, ¿no?, de esta cuestión de crear muros y de entender al migrante como el peligroso. Sí, sí, y de pasaporte sanitario, y de toda esa cuestión, ¿no? Sí, sí, sí. Y habrá que ver ahí cómo sigue, ¿no?, esta parte de la historia, que también es súper delicado. Sí, sí. Sí, sí. Muy atento, muy atento. Enorme trabajo de Carey. Sí. Gabriela Liguori, te agradezco enormemente este tiempo, te vamos a volver a molestar seguramente, y nos mantendremos atentos a todo lo que vaya sucediendo. El programa, nuestro programa, La Liga, sabes que siempre están a disposición, y acompañan de muy de cerca este tema. Muchísimas gracias, Gabriela. Gracias, gracias a ustedes. Muchísimas gracias, y gracias, y un abrazo a todas las compañeras y los compañeros de La Liga.